Estamos en contacto con el doctor Alejandro Canavesio, ex presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Doctor, primero, gracias por esperarnos. Sabe la noticia de hoy que, bueno, fue trastocando indudablemente toda la agenda periodística de todo el mundo, ¿no? Porque queríamos hablar de esto. Habíamos visto ayer en ahora.com.ar justamente el sitio en donde los letrados de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, le están pidiendo a la justicia de Santa Fe, por favor, que reabran las puertas porque necesitan trabajar, ¿eh? Que, por favor, necesitan trabajar. Y me quedé pensando, ¿no? En Entre Ríos, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando esta semana? ¿Cómo se trabajó? ¿Qué salas pudo suplirse con virtualidad? ¿Cuáles no? ¿Qué le están solicitando a los abogados? Muy buen día. Gracias por este contacto. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, doctor. Saludos a todas las audiencias. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, la realidad de Santa Fe, la provincia, es totalmente distinta a la realidad de Entre Ríos. Lo ha sido desde el comienzo de la pandemia. Entre Ríos se diferencia del resto del país. Atento a que el servicio de justicia se ha garantizado desde un comienzo, al principio con las cuestiones esenciales, y después poco a poco fuimos teniendo mayor apertura de aquellas causas que se fueron suscitando. Esto te estoy hablando, nosotros los prácticamente estuvimos un mes sin poder trabajar, pero después inmediatamente se empezaron a visualizar las aperturas necesarias para garantizar el servicio de justicia. Hoy por hoy, con los decretos de necesidad de urgencia, con la resolución del poder provincial y la acordada que sacó el superior, tenemos un servicio de justicia restringido, pero continúan los plazos procesales, los jueces empleados en forma reducida están trabajando a través del teletrabajo. Y bueno, esto de la virtualidad no ha posibilitado a casi todos los profesionales de la provincia llevar adelante las causas, no como uno quiere, obviamente, pero sí estamos funcionando. No como uno quiere. ¿Y qué quieren los abogados que usted representa, doctor? ¿Qué le están pidiendo en este momento? Y nosotros, nuestro trabajo, o sea, requiere siempre la atención personalizada de nuestros clientes, poder interactuar con los juzgados a través de los expedientes, porque acordate que estamos en un sistema dual, escrito y virtual, entonces muchas veces tenemos expedientes o escritos que tenemos que verlo, y bueno, esta restricción nos lleva a que no podamos tener el acceso permanente y conveniente que quisiéramos, sino que a través de turno, a través de la buena predisposición del juzgado, si tiene gente para atendernos o no, entonces tenemos que ir acomodándonos, y obviamente que se hace de una forma distinta a la que uno estaba acostumbrado a hacerlo. Doctor, este tema de la virtualidad, ¿de qué manera repercute en el avance de las causas? Hay quienes piensan que retrasa todo el sistema de justicia, hay otros que no, que dicen que, bueno, de alguna manera, ante la imposibilidad, es una alternativa viable. ¿Ustedes qué piensan respecto de esto? Nosotros, a ver, separemos los procesos que se llevaban adelante antes de la virtualidad y lo que se llevan ahora. El sistema de audiencia, o sea, una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa, está instrumentado ya dentro de nuestro código de procedimiento, pero la implementación fue a partir de la oralidad y de las notificaciones electrónicas. Antes de un juicio, tenía una demora entre 5, 6, 7 años, depende de las instancias que vos lleves adelante del proceso. Hoy, los promedios que se estilan a tener entre la presentación de una demanda, la contestación, la fijación de la audiencia y la sentencia, dentro de los 9 meses, hoy ya tenemos una primera instancia. Puede suscitarse un cuello de botella después en las cámaras, por la acumulación misma de los procesos, pero estamos en un promedio totalmente distinto a lo que teníamos antes. Consideramos que hay un avance en el tiempo de los procesos y en estos sistemas alternativos de resolución, a través de que el juez interactúa con las partes, habla, le dice los beneficios de llegar a un acuerdo antes de la sentencia o del proceso mismo. La interacción del juez con las partes, ya sabiendo el contenido de lo que trata el juicio, ha cambiado totalmente la génesis misma del proceso. Hasta los abogados mismos somos más propensos a las conciliaciones, a los acuerdos y no tanto a la judicialización. Le pregunto esto, doctor, ¿sabe por qué? Porque, bueno, ayer estábamos hablando con Mariano Osman, un colega suyo, sobre esto de que los abogados deberían estar dentro de los servicios esenciales, como para poder movilizarse, porque dice, a ver, hay un caso de violencia de género en este momento, ¿qué hace? ¿cómo hace? ¿cómo acude? ¿cómo se defiende? Cuando no puede circular ni siquiera un abogado para ir rápidamente al Ministerio Fiscal o al lugar de turno. Yo, a ver, aclaremos la situación. Nosotros, en la anterior aplicación de cuidar, estábamos como un... estábamos dentro de los sectores que podíamos circular. El fin de semana nos vimos con la sorpresa de que la aplicación se había dado de baja, por eso recurrimos ante una presentación ante el gobernador, lo hicimos a título personal y después lo hicimos con otras instituciones profesionales que están en las mismas condiciones, porque nuestros plazos procesales no están suspendidos, sino que continúan bajo este nuevo sistema o modalidad de trabajo que ha implementado por estos tres días el Superior Tribunal de Justicia. Nosotros podemos circular. ¿Cómo podemos circular? Nosotros podemos circular. Nosotros somos parte del Servicio de Justicia y a través de la aplicación, si nosotros ponemos que tenemos que ir a trabajar por un caso de emergencia, la aplicación nos otorga un permiso por 24 horas. Es decir, que ante esa eventualidad que plantea el colega, tranquilamente nosotros podríamos ir. Además, hay conversaciones con el Ministerio de Gobierno de Justicia a fin de que las fuerzas policiales, a todo aquel que exhiba el carné de abogado y que está en ejercicio de la profesión, porque aclaremos que lo podemos hacer mediante nuestro ejercicio profesional, no vamos a ser cuestionados ni retenidos por las fuerzas policiales y podemos circular dentro del radio de la ciudad, o si tenemos que trasladarnos, nosotros que somos del interior, tenemos que trasladarnos de un punto del departamento hacia la capital a donde funcionan los tribunales, tranquilamente lo podemos hacer. Obviamente que los tribunales, ¿en qué horario están funcionando? Están funcionando desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde. Es decir, si vamos a las 7 y media, obviamente no estamos, salvo que haya alguna cuestión excepcional, pero que hoy no se están dando, sino hay que comunicarse telefónicamente y hay un servicio de comunicación telefónica, un amparo, una presentación o lo que sea, lo podemos hacer por vías telefónicas y están a disposición de los colegas. Nosotros lo hemos difundido, cada una de las secciones, los departamentos lo han difundido y bueno, nos estamos manejando bajo, te vuelvo a requerir, una modalidad de trabajo, no ideal, pero que se puede trabajar. Bien, ¿qué salas están más competentes o actualizadas en el orden virtual, vamos a llamarlos así, y qué salas, entiendo que la penal, pero no soy abogado, usted me lo dirá, no pueden dejar de tener el carácter presencial? Entiendo que los juicios por jurado, indudablemente esos en etapas de confinamiento no se pueden hacer si no es presencial. Se me ocurre, pero digo, ¿cuáles están más aceptados y cuáles no? La acordada justamente habla sobre ese aspecto, digamos, están suspendidos los juicios penales, los juicios por jurado, porque requieren de la presencialidad, pero no dejan, digamos, de atender a cuestiones elementales. En el fuero penal, necesariamente hay que hacer algún tipo de audiencia, si se puede hacer virtualmente, se están llevando a cabo medidas de coerción, alguna disposición que dispone algún juez de garantía, o que se le peticione a un juez de garantía, se están llevando a cabo bajo, que vuelvo a repetir, medidas sanitarias, de seguridad, pero se están haciendo. Hoy por hoy, las demás salas están trabajando normalmente bajo este sistema. Ayer inclusive me comentaron en Guanajuachú, audiencias que se toman testimoniales desde una plaza, digamos, ambiente libre, los empleados de tribunales se fueron, le tomaron los testigos, y el juez estaba en su despacho. Es decir, si hay predisposición, si hay voluntad, se buscan la forma y la manera de llevarlo a cabo, y obviamente dentro de la legalidad que esto conlleve. Bien. Doctor Canavesio, en este caso, por ejemplo, ¿las denuncias en tribunales se siguen recibiendo con normalidad, o hay que cumplir algún requisito? Las denuncias... En tribunales, las que se hacen en tribunales directamente. No sé a qué tipo de denuncia te referís. Hay un sistema de violencia de género que tiene, digamos, lo podés hacer telefónicamente, anónimamente, a través del portal del Superior Tribunal de Justicia. Sí, del orden civil, más que nada. En el orden civil... Cuestiones familiares, sí, sí, sí. Cuestiones familiares y diversos aspectos relacionados a la vida civil, ¿no? Claro. Defensoría, Defensoría, Fiscalía están trabajando bajo este sistema de modalidad que, te vuelvo a repetir, es decir, se están usando mucho el teléfono y las páginas, digamos, del Superior Tribunal de Justicia. Uno, a ver, en Paraná, que, digamos, es la mayor concentración de distintos juzgados y de mayor personal, uno, a la guardia, se informa, pregunta, llaman al juzgado si te pueden atender y te atienden, digamos. Te voy a reiterar, o sea, todo depende de la predisposición de cada uno de los que están hoy en funciones que en algunos lugares se está dando y se da muy bien, o sea, y en otros, si hay algún juzgado en el cual no tiene personal o no puede atender, bueno, no torna, digamos, la facilidad y puede haber algún tipo de demora. Pero hoy por hoy, dentro de este contexto, pongámonos viendo cuál es el contexto en el cual estamos. ¿De confinamiento? Hay restricción, hay confinamiento, hay distanciamiento, hay virtualidad, pero no dejamos de trabajar. Bien, doctor, la última materia... Sí, perdón, lo corté, adelante. No, 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 que hay inconveniente, yo no, no somos ciego ante eso, se producen algunos inconvenientes y estamos para resolverlo, tanto desde la institución del Colegio de la Abogacía como del Poder Judicial, hay buen diálogo, hay comunicación y esto es lo que hay que destacar, digamos, o sea, todo se puede hablar, todo se puede decir y en la medida que se pueda solucionar, se va a ir solucionando. La última que le hago, doctor, ¿le dijeron desde el Superior Tribunal qué va a pasar el lunes? Y estamos, estamos, creo que todos estamos pensando de que va a haber necesariamente una prórroga sobre la situación de restricción y demás, pero que el Superior nos va a garantizar y esto es palabra de su presidente, de seguir funcionando tal cual lo venimos haciendo porque tiene los medios tecnológicos ya, ya digamos, conocido tanto por ellos como por nosotros, ya no hemos adaptado, ya no podemos decir de que no se puede hacer porque se está haciendo y vamos a ir mejorando. Obviamente hay mucho para perfeccionar tanto de un lado como del otro y estamos en este camino, en esta senda. Doctor, ha sido muy amable, como siempre, gracias por su predisposición cada vez que lo llamamos. No, por favor, gracias a ustedes y a la disposición. Gracias. El doctor Alejandro Canavesio entonces, presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos hablando de cómo se está manejando la justicia y qué es lo que va a pasar el lunes, aparentemente habría una prórroga.